¿Qué pasa? Muchastegui presenta de George Orwell 1984. 22. Tres hombres. En realidad la historia empezó a mediados de los 60, la época de las grandes purgas en las que eliminaron de una vez para siempre a los primeros dirigentes de la revolución. En 1970 ya sólo quedaba el hermano mayor. A los otros los habían denunciado por traidores y contrarrevolucionarios. Goldstein había huido y estaba escondido vete a saber dónde. De los demás unos cuantos habían desaparecido sin dejar rastro y la mayor parte habían sido ejecutados después de espectaculares juicios públicos en los que confesaron sus crímenes. Entre los últimos supervivientes había tres hombres llamados Jones, Aronson y Rutherford. Debieron de detenerlos en 1965. Como ocurría, a menudo los tres estuvieron desaparecidos un año o más sin que nadie supiera si estaban vivos o muertos. Y de pronto se presentaron y se acusaron a sí mismos. Confesaron haber estado en connivencia con el enemigo. En esa época el enemigo también era Eurasia. Haber malversado fondos públicos, haber colaborado en el asesinato de varios miembros de confianza del partido y haber conspirado contra el hermano mayor desde mucho antes de la revolución, así como su participación en actos de sabotaje que habían causado la muerte a cientos de miles de personas. Después de confesar todo eso les perdonaron y readmitieron en el partido en puestos que en realidad eran sinecuras, pero parecían importantes. Los tres escribieron largos y abyectos artículos en el Times en los que analizaban las razones de su defección y hacían propósito de enmienda. Poco tiempo después de que los pusieran en libertad, Winston los había visto a los tres en el café del castaño. Recordaba la aterrada fascinación con que los había observado por el rabillo del ojo eran mucho más viejos que él, reliquias de un mundo antiguo, casi las últimas figuras que quedaban de los primeros tiempos heroicos del partido. Todavía tenían en torno a ellos el glamour de la lucha clandestina y la guerra civil. Winston tenía la sensación, aunque en esa época las fechas y los hechos ya empezaban a volverse borrosos de haber oído sus nombres varios años antes que el del hermano mayor. No obstante eran forajidos y enemigos, intocables y estaban condenados a una aniquilación segura al cabo de uno o dos años. Nadie que hubiese caído una vez en manos de la policía del pensamiento podía escapar. Eran cadáveres esperando que los llevaran a la tumba. No había nadie en las mesas cercanas. Ni siquiera era prudente dejarse ver cerca de ellos. Estaban sentados en silencio delante de unas copas de ginebra aromatizada con clavo, que era la especialidad del café. De los tres, Rutherford era el que más había impresionado a Winston. Rutherford había sido un caricaturista famoso, cuyas brutales sátiras habían ayudado a inflamar la opinión popular antes y durante la Revolución. Incluso entonces, de cuando en cuando seguían publicándole alguna en el Times, eran sólo una imitación de su primer estilo y resultaban poco convincentes y carentes de vida. Siempre eran refritos de los temas originales, las casas de los suburbios, niños famélicos, algaradas callejeras, capitalistas con chistera. Incluso en las barricadas los capitalistas seguían llevando chistera. Un esfuerzo constante e inútil por volver al pasado. Era un hombre monstruoso, con una melena de cabello gris y grasiento, bolsas en los ojos, cicatrices y gruesos labios negroides. En otra época debía de haber sido muy fuerte, pero por aquel entonces su corpachón se encorvaba flácido y grueso y daba la impresión de estar desmoronándose por todas partes. Parecía estar, no sé, viniéndose abajo ante tus propios ojos como una luz en una montaña. Eran las solitarias quince horas. Winston no recordaba qué había ido a hacer al café a esa hora. El local estaba casi vacío. Las telepantallas emitían música enlatada. Los tres hombres estaban en un rincón casi inmóviles y sin decir nada. Sin que se lo pidieran, el camarero le sirvió otras tres copas de Ginebra. Había un tablero de ajedrez en la mesa a su lado con las piezas colocadas, pero no habían empezado ninguna partida. De pronto, durante casi medio minuto, algo les ocurrió a las telepantallas. La música que estaba sonando cambió y el tono también. Era difícil describir lo que pasó. Fue una nota extraña, cascada, como un rebuzno y burlona. En su imaginación, Winston la llamaba la nota amarilla. Luego, una voz de la telepantalla cantó, bajo las ramas del castaño te vendí y me vendiste. Ahí están y aquí estamos bajo las ramas del castaño. Los tres hombres siguieron inmóviles, pero cuando Winston volvió a mirar el rostro ajado de Rutherford, vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. Y, por primera vez, reparó con una especie de escalofrío, aunque sin saber por qué se estremecía en que tanto Aronson como Rutherford tenían la nariz rota. Poco tiempo después volvieron a detenerlos. Por lo visto, habían vuelto a conspirar nada más ser puestos en libertad. En el segundo juicio volvieron a confesar sus antiguos delitos y una retahila de crímenes nuevos. Los ejecutaron y su destino quedó registrado en la historia del partido como advertencia para la posteridad. Unos cinco años más tarde, ya en 1973, Winston estaba desenrollando un fajo de documentos que acababan de salir del tubo neumático de su escritorio cuando reparó en un papel que sin duda se había traspapelado entre los otros. En cuanto lo aplanó comprendió su importancia. Era media página arrancada de un ejemplar del Times de diez años antes, la parte superior, sí, de modo que incluía la fecha e incluía una fotografía de los delegados en una reunión del partido en Nueva York. En un lugar destacado en el centro del grupo se hallaban Jones, Aronson y Rutherford. No había duda posible, pero por si fuera poco, sus nombres figuraban al pie. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com slash arroba quepamo. Encontrarás ahí más de 150 videos para todos los gustos y todos los días uno nuevo. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Es muy fácil, entra a mi canal, ahí arriba hay una pestaña que dice unirse, dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com slash quepaamuchastegui y colabórame con tu aporte mensual. Son dos maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.